Continúa la tarjeta y que buena celebración A ver cuándo va a ser el rezo de estos montones Ahora el cine es pasillo y el reino es el de la zona Mariana junto a Mariana y esta la intervención Oiga esta la intervención Mariana junto a Bollana Aquí está aquí la escadilla con esta voz de campana Cantando que ando a tu trabajo a las 3 de la mañana Y haciendo con los coperos lo que a mí me da la gana Esta va la gana siguiente con los coperos Ándalo con el remate por tanto pijotero Lo que le voy a decir es que vea la obra primero Pero bien no son las 3, aguante su desempeño Aguante su desempeño, todo el día no son las 3 Escucha y el mensaje usted debe de saber Que no trajo a tan rayoso por eso no lo amaste Entonces se quiere decir que aquí está al lado de usted Si a ti no es un tanto se quiere decir Que se cuento que se cuente lo que a la gana reír Para yo ser contigo se lo paso al rato feliz Mucho menos al padrote si lo tiene justo aquí Si lo tiene justo aquí mucho menos al padrote Que padrota va a ser usted que no es pierna ni ni norte Usted sabe que es amarillo y va a sobrar un melote Hace rato que la luz de la jamuga en el tobote La jamuga en el tobote es el rato que le puse El rato que un chaval irá con par de claras luces Hoy se pone a repetir porque soy gallo de cruce Eso lo voy a matar porque bastante no puse Me voy a matar y me voy a matar A quien va a matar a usted y yo le voy a explicar Y si usted llega a matarme yo voy a resucitar Después de muerto ves algo y me lo vuelvo a matar Y me lo vuelvo a ganar después de muerto ves algo A todo fue Jesucristo el que tú haces el rato Buscándolo hacia el primo con él yo me lo comparo Porque sabe que es por ti no se muere por ti el diablo Espana María el diablo usted sabe que es por mí Es claro que si en el verso se lo voy a repetir Porque estás echando el verso cantando por la nariz Cántame claro y el bueno que es lo que me gusta a mí Es lo que me gusta a mí que me encanta y claro y bueno Esa es la gran diferencia de que lo que el consejero A la patria que yo supo jurar por el estrado Juntos repitiendo nunca con usted que no es ajeno Cuando usted quiere el exajero y que no repita nunca Ese tiento es de panillas que es el arma de luzca Usted sabe que cantando yo cargo es jurar de luzca Y usted tiene en mis escuelas el paño y el río de la lucha Cuando está en el medio de la lucha yo lo tengo a sus escuelas Qué bonito es que ese verso de Colombia y Venezuela Todo el tiempo lo he escuchado hasta lo sabe mi abuela Reconozca que yo soy el túster de Cayapena El túster de Cayapena reconozca que yo soy Usted sabe que cantando lo feliz de yo estoy Así diga lo que diga pero de aquí no me voy Yo no creo que el tigre mío lo va a asustar morrocoy Lo va a asustar morrocoy yo lo sé que es tigre mío Que los tigres que se tienen se les gusta los fugidos El morrocoy que yo tengo se puede quedar dormido Pero si allá sufriendo como usted va a Villanrío Como yo en la Villanrío dicen que ya estoy sufriendo Y que vaya a sufrir yo si me estáis divirtiendo Te cuéntaselo a la gente de que yo te estoy jodiendo Y le estoy dando vacillito porque si no va corriendo Porque si va a van corriendo que le estoy dando blantito Hasta se rueda la lengua se le pasa el mundo chico Escúchame a tu legras que tú hay otro pasacalito Y es que para que lo sepa yo me quedo muy chiquito Que yo quedo muy chiquito que para después que lo sepa Usted sabe que cantando yo tengo una detrayeta Y esta es la plata de verso pa' su baño que se manda Ya lo mandaría de gota por poner aquí en la grita Hermano en quejaré que aquí en la pantalla de fondo Está rápida y rápida los he caído de rato El cajo con una trayeta pero yo si te exploto Si es que yo soy una bomba en la pelea te denoto En la pelea de rato usted dice que es la bomba Pero de todas maneras está larga o está redonda Yo casi no llego y si esta noche no se esconda Enrállase los calzones porque la caña está onda Porque de que yo trabaje que me roguen los calzones El hombre puede llegarme al cuello de los balones Pero eso no me preocupa que no haya mis condiciones Sacando la conclusión soy campeón de los campeones Es campeón de los campeones, es campeón de la conclusión Y que campeón hace usted ahorita en esta ocasión Si es quien se pone mal es de una chapa razón Eso es pa' que usted respete y pa' que no sea bocón Es campeón de los campeones, es pa' que usted respete Es campeón de los campeones, es campeón de los campeones La pelea de la vaina, es al lado del oeste Que va a cantar un pollito, pero que te ha muerto el pecho Que lo que tengo es el pecho, dice que es el pollito Pero entonces compañero, ¿por qué te rile el recinto? Yo tengo mucha energía con el recante clarito Por eso es que usted se asusta cuando yo le pongo un grito Cuando usted no tengo un grito, siempre que a mí no me asusta Es el recante clarito, pero en cuanto a usted me gusta Usted no grita mucho, cantando en la camoruca La única desvivencia que el universo es el que busca Que su mano te gusta, dice que es una eminencia Como grito por aquí, siempre escuchan en Valencia Usted sabe que cantando yo tengo la resistencia La memoria a despejar y en la garganta potencia La memoria a despejar, pero le falta cultura y le falta caridad Cantando que usted se le está, le falta usted se le va Los palos que están bajitos, pero se le entienden Pero se le entiende, no se dice que están bajitos Si usted parece que nos viene un cochino chiquito Que se le espueca el ronquido, para que sepa el malito Que lo maluco que es, yo lo jodo el carretito Yo lo jodo el carretito, que lo maluco que es Ese sueño solamente se los da que yo tuve Usted no me llega a mí, a la suela de los pies Si usted sabe que es Sardina, está que se le entiende Porque se le entiende un bistec, él dice que soy Sardina Que se levante con pasta y que tiene la vitamina Usted diga lo que diga, pero usted no le domina El contrato de mañana, hoy lo jodió el de Valina Hoy lo jodió el de Valina, el contrato de Valina Juro por el amor al mal, por mi padre y por mi mamá Que yo me junto a la suela, yo tengo un suelo de ganas Y me agarro el paparrote mañana por la mañana Mañana por la mañana, que me agarro el paparrote Paparrote, yo lo pongo de dentro del morote Que después voy a hacer que la pura punta en el rote Y lo agarro con las patas y lo saco en un pipote